¡Una energía! ¡Se suelta en este estudio, compañeritos! De verdad estoy muy feliz, agradecido a... El mundo del espectáculo no deja de sorprendernos con giros inesperados y cambios dramáticos. Y esta vez, el programa matutino Sale el Sol ha sido el epicentro de una transformación que ha dejado su audiencia en estado de shock. El lunes 4 de septiembre, la audiencia de Sale el Sol sintonizó sus televisores con anticipación, pero se encontró con una sorpresa. El programa, bajo la nueva dirección del productor Adrián Patiño, exlíder de Venga la Alegría, echó a varios conductores. A las 9.30 de la mañana, los espectadores conocieron a los nuevos rostros que se pararían frente a las cámaras. Han Portocarrero, Gabriela Prieto y Rafael Oropes. ¡Buenos días! Gente hermosa, hermosísima familia de Sale el Sol. Yo soy Ani Portocarrero y desde hoy tengo el honor y el gustazo de compartir. Estos valientes conductores se presentaron ante el público con una mezcla palpable de nerviosismo, marcando el inicio de una nueva era en Sale el Sol. Cabe destacar que a Paulina Mercado, la única presentadora que ha sido constante desde el comienzo, también estuvo presente. Familia, la verdad es que soy esa norteña viviendo el sueño literalmente y bueno, pues estoy lista. Aunque por ahí dicen que Rafael Oropesa de inicio empezó quitándole el protagónico a Paulina Mercado con su imponente voz. Pero, ¿qué dicen ustedes? Dos, pero seguimos siendo dos contra tres. Así es, prefiero estar en desventaja. Muy bien, muy bien, hagan lo que ustedes quieran porque en la casa se hace lo que ustedes dicen. Sin embargo, como suele ser el caso en la televisión, estos cambios vinieron acompañados de despedidas. Gaby Crasus y Poncho Vera, que antes tenían un lugar destacado en el programa, se vieron obligados a abandonar la nave. En la sección de espectáculos, Pájaros en el Alambre, permanece prácticamente intacto, con Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joana Vega Viestro, liderando el equipo. Pero a pesar del intento de inyectar nueva energía al programa con rostros frescos, los cambios en sal y el sol han provocado una tormenta en las redes sociales. Los internautas han expresado sus opiniones con intensidad, algunos expresando su desagrado por los nuevos conductores y otros elogiando la decisión de mantener intacto al equipo de espectáculos. Las redes sociales han sido testigos de una batalla campal de opiniones, reflejando una diversidad de pensamientos.